En Primera Andaluza se jugará la jornada 22 de Liga. La agrupación deportiva Mosqueo recibe en el municipal Marismas al Lora Club de Fútbol. Será el domingo a las 12 de la mañana. Un encuentro que se plantea propicio para que los palaciegos vuelvan a sumar los tres puntos, ya que su rival de esta semana es antepenúltimo clasificado. Los de Marco Fernández quieren resarcirse de la última derrota por goleada en casa del líder. También se disputará la jornada 22 en Segunda Andaluza. Los dos equipos palaciegos que militan en esta categoría se desplazarán. Los Palacios Club de Fútbol lo hará hasta dos hermanas, donde se enfrentará a la Motilla el domingo a las 11. Los nazarenos son un equipo fuerte. Están quintos en la tabla con 30 puntos. Los palaciegos intentarán dar la campanada. La liana balompié jugará en el municipal San Sebastián de Villaverde del Río. Lo hará el domingo a las 12 ante el Villaverde Unión Deportiva. Una cita en la que se enfrentarán rivales de similares características, por lo que el duelo se plantea muy atractivo. En tercera Andaluza se jugará la jornada 19, que nos trae el enfrentamiento entre el Atlético Maribáñez y el Club Deportivo Atlético Dos Hermanas Club de Fútbol. Será el domingo a la una menos cuarto de la tarde. El equipo nazareno se presenta como un rival fuerte. Es cuarto clasificado con 38 puntos. Los palaciegos intentarán conseguir la victoria para continuar ascendiendo en la clasificación. El Troval Unión Deportiva, por su parte, recibe en el Estadio de la Gaviota a las 12 y cuarto de la mañana el domingo a la Peña Betical Calabé, con la intención de dar una alegría a su afición y conseguir el triunfo.